¡Grabando! Donde hemos defendido aquellos valores que nosotros consideramos fundamentales para nuestro país. Y a nuestros amigos del hemisferio norte, bueno, sé que les hace mucha gracia vernos con camisa en Navidad. Sé que ellos están padeciendo días de frío, pero bueno, la Navidad en el hemisferio sur es una Navidad con muchísimo calor. También queremos comentarles que un empresario de Jujuy nos ha invitado a participar el 1 de abril en Bahía San Julián, en el sur de nuestro país, del 500 aniversario de la primera misa en territorio argentino con la misión de Magallán Celcano. Bueno, esperamos poder estar ahí. Y les dejamos de regalo aquí un enlace a una entrevista que nos hizo Pollo Álvarez, un famoso conductor de la televisión argentina, en Canal 13, donde hablamos de la verdadera historia de San Nicolás de Bari, que algunos lo llaman Papa Noel, y del significado de la Navidad, que es el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo. Así que tratemos de acordarnos siempre del cumpleañero, que es nuestro Señor Jesucristo, es el niño Dios, que todos los 25 de diciembre nos visita a nuestra casa y tratemos de incorporarlo a nuestra vida diaria. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en el 2019. Feliz 2020 para todos. Gracias.